Muy buenos días a todos nuestros apreciados y queridos hermanos que nos favorecen siguiéndonos en esta página de internet para llevarles en sus hogares esta preciosa y divina palabra del Señor. Vaya para todos ustedes, mi más amplio reconocimiento y toda bendición a la vida de cada uno de ustedes. Pues como siempre mis hermanos, sin Dios no somos nada, sin Él no hacemos nada, sin Él no conocemos nada. La razón por la que siempre les digo, oremos a nuestro Dios y pidamos a nuestro Señor que Él mantenga su Espíritu en nuestras vidas, así que sin Él no sabemos ni siquiera dónde ir. Oremos. Padre misericordioso, reconociendo, mi Dios, que todas las cosas, Señor, vienen de Tu mano y que sin Ti no somos nada, no podemos hacer nada, no conocemos nada. Luego entonces, mi Dios, venimos delante de Ti para reconocer Tu autoridad y Tu soberanía. Mi Dios, por favor, ven a estar, Señor, con nosotros en estos momentos en los que podemos deleitarnos grandemente de Tu hermosa palabra. Ayúdanos, despiértanos en el gusto por Tu verdad, por Tu palabra, Padre eterno. Te lo estoy rogando, te lo estoy suplicando, mi Dios, en Tu hermoso nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien. Bien. Bueno, mis hermanos, pues hemos estado hablando algunos aspectos acerca de hacer preparativos para irnos con el Señor. Creo que es un tema que a lo mejor no sea muy apreciado por mucha gente cuando hablamos acerca de hacer nuestros preparativos para irnos ya de este mundo. a veces parece como si el irnos con el Señor vamos a dejar de existir, vamos a vivir en una en unas tinieblas, en penumbras, donde jamás volveremos a conocer de nada ni de nadie. En un sentido, mis hermanos, en un sentido, así será, en cuestión de todo lo que el mundo de pecado, de maldad, deseos, ambiciones, pasiones por la carne y todo esto, cesará, se acabará, ya no habrá ese apetito. Es como cuando recuerdo aquella ocasión en la palabra de Dios, cuando dice que el profeta Isaías fue al rey de Sechías y le dijo, prepara tus cosas, porque la enfermedad que tú tienes es una enfermedad que te llevará a la muerte. Así que el Señor te dice, prepara tus cosas. Cuando dice la palabra de Dios, prepara tus cosas, o como ustedes lo vean en su Biblia, es obvio que Él está diciendo, apresúrate a que tus vestidos estén en ti. Apresúrate para que lo que tengas que hacer y que lo que tú creas que te hace falta para crecer espiritualmente, apresúrate porque tienes ya el tiempo contado. Y usted le recordará que ese hombre empezó a llorar de una manera sorprendente delante de Dios y pues le dijo, Señor, ahora que ando bien, ahora que camino bien, ahora que estoy perfectamente bien delante de ti, no me quites la vida, déjame vivir. Hermanos, el clima al que Dios quiere llevarnos es que precisamente andemos bien delante de Dios, que estemos caminando perfectamente bien delante de Dios, que nuestro caminar con Dios sea tan grato, tan delicioso a la vista de Dios, que Él simplemente diga, me tienes tan contento que, vente para acá, te necesito aquí, vente, vente ya, ¿qué haces allá? Ahorita que estás en el pináculo del éxito de tu vida espiritual, brinca para este lado y vente acá conmigo de donde procedes. Tristemente este hombre no fue prudente, no fue sabio. Y la Biblia dice que no es que Dios le haya añadido años de vida, Dios no añade años de vida, simplemente retrocedió en grados la vida de este hombre, es decir, la vida ya vivida, Dios la retrocedió y le permitió vivir quince grados que fueron quince años. Pero si ustedes ven la historia de este hombre, tristemente, la Biblia de Dios dice que él se perdió. Fíjense, después de haber estado tan bien delante de Dios, de haber estado caminando de una forma tan perfecta delante de Dios, quince años fueron suficientes para que él, en lugar de caminar bien con Dios y haber ocupado esos quince años en mejorar todavía su vida delante de Dios, se perdió el hombre. Es triste estas historias. Bueno, lo mismo puede suceder, mis hermanos, en este tiempo cuando estamos hablando acerca de que el Señor nos está pidiendo prepárate ya, prepara tus cosas porque ya vas a salir de este mundo. Así que hermanos, entre estas situaciones que yo estoy mencionándoles a ustedes, puedo asegurarles que Dios nos está apresurando y la forma en la que yo considero, entre muchas otras más, a las que Dios nos está llamando a prepararnos, es que tengamos listos nuestros vestidos. El tema que he estado tratando con ustedes desde la semana pasada lleva por título, ¿Cómo guardar tus vestiduras espirituales? ¿Cómo guardar tus vestiduras espirituales? Es el tema que estamos tratando el día de hoy. Y que si Dios quiere, si Dios así lo permite, seguiré trabajando con ustedes con ese tema. Y si no, ustedes saben, los que me conocen, saben que pues trato de dejarme guiar por la voluntad de Dios, pues en cuanto a predicar lo que Él quiere que sea predicar. Yo no escojo los temas, yo no los preparo con anticipación, simplemente permito que el Señor haga las cosas. Así que déjenme mencionarles a ustedes algunas cosas importantes relacionadas a este asunto. Miren, por principio de cuentas, cuando la gente en el mundo, en este mundo secular, empieza a hablar sobre el fin de los tiempos, como está aconteciendo en estos días, entonces mis hermanos, los cristianos ciertamente deberíamos estar totalmente advertidos que la venida del Señor Jesucristo está a la puerta. Así que hermanos, si somos sabios, prestaremos atención a las advertencias proféticas de Dios que llaman a los creyentes a guardar sus vestiduras espirituales, a fin de no ser hallados desnudos cuando Jesucristo venga como ladrón en la noche. La mayor parte de las veces, mis amados hermanos, todos estamos desaprevenidos. Esto es algo que lamentablemente así vivimos. Sin embargo, mis hermanos, el Señor nos llama a que si ya hay advertencias, ya hay avisos, ya hay situaciones que el mundo está haciendo mucho ruido acerca de que Cristo ya viene. Santos, es entonces el tiempo, el tiempo propicio para que ya no estemos perdiendo nuestro tiempo en buscar, investigar si esto será cierto o no será cierto. Amados, es tiempo de que preparemos nuestros vestidos y que estemos listos para irnos con el Señor. Pero aquí la palabra vestidos es algo que casi nunca se oye entre el pueblo cristiano. Ellos hablan de asegura tu salvación, asegura tu salvación, pero yo estoy hablando de vestidos, vestidos que debemos conservar en nosotros. Déjenme darles algunos conceptos bíblicos y en este caso quiero comenzar con Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Aquí en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, dice, la palabra de Dios dice de esta manera, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Amados, este versículo en particular se refiere a la segunda venida del Señor, sin embargo, el principio de guardar o mantener nuestras vestiduras espirituales se aplica y es útil para cualquiera que quiera estar listo para cuando Jesucristo aparezca en el cielo, para arrebatar específicamente a los vencedores. Vamos a examinar algunas verdades relacionadas con este tema de tanta actualidad que ahorita está haciendo muchísimo ruido en todas las esferas cristianas. Pero antes de esto, yo quiero mencionarles, debemos tener mucho cuidado cuando la palabra de Dios debe de ser leída y por qué no debemos usar la palabra interpretada. Cuando nosotros vemos varios versículos bíblicos, mis hermanos, debemos estar vigilantes de no caer en la ignorancia acerca del tiempo cronométrico en que Dios trató de decir las cosas proféticamente. Por ejemplo, mucha gente, perdón, mucha gente ha malinterpretado los textos bíblicos hablando de los tiempos. Es decir, es muy importante que nosotros tuviéramos un esquema acerca de los tiempos, los acontecimientos, cómo y de qué manera se van a cumplir los versículos bíblicos. Por ejemplo, el texto que acabo de leer es un texto que se aplica a la segunda venida del Señor. Nosotros debemos considerar, mis hermanos y hermanos, que hay dos eventos que son muy importantes tener en consideración. Por ejemplo, en este caso, en este caso estoy hablando de una cosa es el rapto, el arrebatamiento, como muchos cristianos obviamente lo saben, y otro es la segunda venida del Señor. Y aunque no voy a hablar ahorita en cuestión de separar ambos eventos, porque si no me voy a apartar del tema, pero sí puedo decirles, mis amados hermanos, que es importante que veamos que un evento es otro. ¿Qué cosa separa un evento del otro? Lo separa el periodo de la gran tribulación. Por ejemplo, hay personas que cuando leen el versículo bíblico en los evangelios, cuando dice tribulación, la gente inmediatamente piensa que viene o que se refiere la Biblia a esa enorme gran tribulación que durará tres años y medio, esto es bíblico. Y cuando esto sucede, mis amados hermanos, mucha gente confunde esto y todos los acontecimientos los envuelve en ese evento. Pero en esta vida hay versículos bíblicos que aplican cuando el Señor dice que cada uno de nosotros aquí en esta vida, en nuestro caminar con Jesucristo, atravesamos por diferentes periodos de tribulación. Tribulación en un momento determinado es cuando Dios permite que vengan nuestras vidas, pruebas, angustias, aflicciones, etc. Todo ese tipo de cosas. Esto equivale a periodos de tribulación. Pero la Biblia, en el libro de Apocalipsis, cuando habla de la gran tribulación, tiene que poner atención en esto de la gran tribulación. Esto es el periodo de juicio que Dios traerá para buenos y malos. ¿Y por qué digo buenos y malos, amados? Porque debemos aceptar una verdad que nos conviene aceptar. Cuando digo, cuando digo, habrá multitudes de cristianos que pierdan el arrebatamiento. Por eso digo de buenos y malos. Y cuando digo buenos, quiero solamente para clasificar a cristianos que perdieron el rapto. Y cuando digo malos, pues se refiere a la gente malvada que nunca se arrepintió y que tienen que quedar en la tribulación. Así que entonces, mis hermanos, ¿qué separa a un evento de otro? Por ejemplo, vamos a suponer a mi derecha, tenemos el primer, perdón, a mi izquierda, a mi izquierda, tengo el primer acontecimiento para cumplirse, que es el arrebatamiento. Luego, aquí a mi derecha, tengo otro evento, el evento de la segunda remida de Cristo. Pero, ¿qué hay en medio de esos dos acontecimientos? ¿Qué hay en medio? Es el periodo de tres años y medio de la gran tribulación. Una vez que el periodo enorme de la gran tribulación se cumple, entonces viene la segunda venida de Cristo. Esto es a lo que algunas personas han hablado de que Jesús nunca habló de un arrebatamiento, sino de una segunda venida. Pero la palabra de Dios claramente dice que tendremos un encuentro en las nubes con el Señor Jesucristo y después de esto empieza la gran tribulación. Así que, amados, como vuelvo a repetirles, vamos a examinar algunas verdades relacionadas con este tema que está haciendo mucho ruido. Vamos a clasificar con una letra A mayúscula este concepto. Letra A mayúscula. La necesidad de guardar las vestiduras. La necesidad de guardar las vestiduras. Dice la palabra de Dios, como acabamos de leer, he aquí yo vengo como ladrón. He aquí yo vengo como ladrón. Esta es la advertencia que también se oye en relación con el arrebatamiento cuando hablamos de la iglesia vencedora. Así como el arrebatamiento, mis hermanos, es secreto y repentino, tal es la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, déjenme tratar de explicar, aunque sea en forma breve, las palabras que el Señor Jesús utiliza cuando dice, he aquí yo vengo como ladrón. Me da risa porque algunas personas, verdad, expertos en teología y escatología y cosas como estas, dicen, ¿cómo es posible que Jesús va a venir como ladrón si nosotros somos de Él, le pertenecemos? Él no es ningún ladrón. Pero Él está usando un término, hermanos, de ladrón. Porque se supone que Satán tiene en sus garras, en sus redes, a todo ser humano, a toda criatura. Y en un sentido, en un sentido, así es, mi hermano. Porque de alguna manera, aunque somos cristianos y nos esforzamos por ser cristianos, quede todo el dominio que Él todavía mantiene en nuestra vida, lo cual lo convierte, en cierta medida, en un amo, dueño y Señor de nosotros. ¿Por qué? Porque mientras todavía pecamos y mientras todavía estamos inclinados a un mundo de condiciones pecaminosas que Él genera en nuestra vida, de alguna manera le pertenecemos. Aunque en la mente, en la voluntad, en el alma, en el espíritu, hemos hecho una decisión de ser de Cristo. Entonces Jesús dice, voy a tener que venir, fíjense bien en mis palabras, voy a tener entonces que venir como ladrón para tomar lo que es mío, como si fuera yo un ladrón, arrebatándole a Satán de sus garras estas almas que me pertenecen y que han sido salvas y que yo los he comprado a precio de sangre y que yo los he redimido y rescatado. Ahora resulta que tengo que venir como un ladrón. Bueno, si esa era la condición, me entré como ladrón y me los llevaré. Esa es la razón por la cual el Señor utiliza el término ladrón. Pero vamos a ver aquí, mis hermanos hermanos, en Mateo capítulo 24, versículo 27. Aquí en Mateo capítulo 24, versículo 27, vuelve a decir el Señor, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así también será la venida del hombre. Recuerden, mi amado hermano, que este versículo no hace referencia al rapto, sino a la segunda venida del Señor. Cuando Él viene con su esposa, cuando Él viene con su esposa, eso está registrado en el capítulo 19 de Apocalipsis, y cuando Él dice que entonces va a venir a arrebatar a los suyos, pero cuando Él viene en la segunda venida de Cristo, Él no viene a arrebatar a nadie. Sin embargo, mis hermanos, por eso les dije, así como el arrebatamiento es secreto y repentino, tal es la segunda venida de Jesucristo. Cuando sea la segunda venida de Jesús, vuelvo a repetirlo, no habrá ningún arrebatamiento. El arrebatamiento ya se llevó tres años y medio antes. En Mateo capítulo 24, versículos 42 a 44, así dice la palabra de Dios en cuanto a la segunda venida de Cristo. Por eso estoy tratando de ir despacio, mis amados hermanos, para que usted pueda diferenciar los eventos y sucesos de uno con otro. Dice pues así en Mateo 24, versículo 42 al 44, Venid pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Esto empero saber, que si el padre de familia supiere a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría eliminar su casa. Por tanto, también vosotros estar apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Hermanos, cuando la palabra de Dios, yo les decía una vez a ustedes, cuando el Señor está diciendo, porque no sabréis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuándo restaurarás el reino a Israel? Ellos jamás preguntaron sobre el rapto. Ellos estaban hablando sobre el fin de los tiempos, es decir, el final de los tiempos de los tiempos. Ellos estaban haciendo una referencia, ¿cuándo restituirás o restaurarás a la nación de Israel? Esto sucederá cuando empiece el milenio. Y el Señor les respondió, del día y de la hora nadie lo sabe, porque este evento le pertenece al Padre, pero el arrebatamiento, el rapto le pertenece al Hijo. Entonces, por esto es por lo que yo les he dicho continuamente. Hermanos, si no saben ubicar los acontecimientos proféticos, mejor, hermano, simplemente mantente alerta y no hable lo que no sepas, ni recibas información de gente que tiene la mentalidad torcida, porque ellos no preguntaron sobre el rapto. Ellos, perdón, sí, ellos no preguntaron sobre el rapto, hablaron de la segunda venida del Señor. Por eso el Señor dijo, del día y de la hora nadie lo sabe. Pero el arrebatamiento es otro evento muy diferente. Ahora, déjenme verles aquí, aquí en segunda de Pedro, capítulo 3, 9 y 10, segunda de Pedro 3, 9 y 10, dice así la palabra de Dios. El Señor no tarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, es buena, es buena la denunción que está haciendo, hermano, es buena. Todo gira alrededor de las 70 semanas, como ayer, hacía un resumen muy breve, todo gira. Recuerden, recuerden, mi hermano, ayer les comentaba, tres años y medio de la tribulación, bueno, tres años y medio de las 70 semanas de Daniel, ya se cumplieron con los tres años y medio del ministerio público que Jesús tuvo. Y les dije que quedaban puntos suspensivos, esos puntos suspensivos son el tiempo de la gracia. Miren, ustedes tienen que aprender todo esto, mis hermanos y hermanos, y luego después de que termine el tiempo de la gracia, que es el tiempo de los gentiles, entonces empieza la tribulación de tres años y medio y se cumplirán las 70 semanas, se cumplirán. Así que al final de las 70 semanas viene la segunda venida del Señor, pero no pierdan el punto de que para cuando el Señor viene por segunda vez, entonces ya tres años y medio atrás se llevó a cabo el raptor. Miren, déjenme mostrarles, a ver si lo pueden apreciar, mi amado hermano familiar, a ver si puede apreciar el pizarrón, porque ya ven que ahorita en estas horas, o menos los domingos, no tengo para hacer acercamientos. Vamos a hablar de algo así como esto. Aquí estamos hablando del periodo de la gran tribulación. Cuando hablo de los puntos suspensivos, puede verlo aquí en el pizarrón. Entonces, aquí primeramente ya se llevó a cabo el rapto. Al momento del rapto, al momento del arrebatamiento, empieza el periodo de la gran tribulación, que son exactamente tres y medio años, tres y medio años. Déjenme decirles que cuando aquí sucedió el rapto, al final de la tribulación, aquí el rapto se va a llevar a cabo en el aire. Aquí en el aire. Voy a poner aquí aire. Y Jesús no, es importante esto, no pisa la tierra. Jesús no pisa la tierra. Luego, cuando viene el final de la tribulación, cuando viene el final de la tribulación, ¿qué es lo que pone final a la tribulación? Es la segunda, la segunda venida, es la segunda venida de Jesús, el cual ahora sí el Señor pone sus pies en la tierra. Y específicamente, cuando pone sus pies en la tierra, los pone sobre el monte de las olivas, descrito esto en Zacarías capítulo 14. Ahí es donde Él va a venir y va a poner sus pies, haciendo que el monte se parta en cuatro partes, haciendo un camino de la cruz, que todo el tiempo los judíos han odiado la cruz. Van a tener que correr a esa cruz, que los pies del Señor Jesucristo abrirán para que se forme un camino de forma de cruz. Jesús. Ahora, para entonces, el Señor sí pisa la tierra, pero en el arrebatamiento, Jesús, solamente nosotros tenemos que ir al encuentro de Él en los aires. Ahora, déjenme darles otro texto bíblico en Apocalipsis 3.3. Dice así, Apocalipsis 3.3. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete. Fíjense bien en esto, acuérdate bien, acuérdate bien, dice, de lo que has recibido y has oído y guárdalo. Aquí la palabra guardar no es como cuando Jesús dijo, no se pone una lámpara, no se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino que al contrario, se pone en alto. Aquí cuando dice guardar, está hablando de que guardar es poner por obra, practicar todo lo que has oído, lo que has aprendido, todo lo que has recibido, ponlo por obra y también como arrepintiéndote de tus obras pasadas. Y si no velares, si no estuvieres velando, pero esta palabra, si no velares, significa, si no estuvieres guardando tus vestiduras, cuidándote, cercándote con sangre, fuego y agua del Señor Jesucristo, si no estás cubriéndote con todo esto, hermano, entonces, ¿qué cosa dice? Vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. ¿Verdad? A ver, o sea que a los tres años donde dice que el anticristo trae pases, ya sucedió, no, amado hermano, no ha sucedido. No, no, no. Precisamente esos, miren, déjenme explicárselo, déjenme explicarle, hermano, me gusta que estemos en este tema. Bueno, vamos a ver, cuando venga, mire, hermano, voy a mostrárselo de esta manera, fíjense bien. Para entonces, el anticristo, como ya hemos hablado, él es una criatura resucitada, no es un partido político, no es un líder religioso, es Judas Iscariote resucitado, no es ni siquiera el Papa. Así que el anticristo es personalmente Judas Iscariote. Hay tantos textos bíblicos para demostrar esto, que en realidad, mis hermanos, cuando nos presentan a Roma como la iglesia ramera y al Papa como el anticristo, esto lo hace Satanás para desviarnos de la verdad y andamos por acá dando palos de ciego, mientras Satanás se carcajea, haciéndonos perder la verdad. Miren, hermanos, escúchenme en este punto, es muy interesante. Puedo mostrarles dos aspectos, dos aspectos de lo que Dios pretende en el tiempo de la tribulación. Este tiempo de tribulación, mis hermanos, es un tiempo, verdad, en el que la gente, hablamos de que va a haber cristianos que perdieron el rapto, van a haber cristianos que perdieron el rapto, y también existe toda la gama de pecadores. Claro, el anticristo tendrá dominio total y absoluto para ser señor, amo y dueño de la tierra por tres años y medio. Los reinos, los reinos estarán sujetos a él. Pero ahora déjenme, déjenme terminar esto, mi amadito hermano, déjenme terminar este punto, para después usted puede continuar haciendo sus observaciones, si no, nos envolvemos y no termino una cosa. Háganme ese foco. Ahora miren, espérenme tantito ahí. ¿Ustedes recordarán cuando Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios a desierto para ser tentado por Satanás? ¿Recuerdan ese evento? Ok, si lo recuerdan, entonces estarán conscientes que hubo un momento en que Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos de la tierra. Recordarán eso. Le dijo, todos estos reinos yo te daré si postrado me adorases. Ahora, recordarán eso, manténganlo en mente. Jesús simplemente respondió de acuerdo a la Escritura, él dijo, escrito está. Bien, Satanás se quedó con su ofrecimiento en las manos, no lo tomó Jesús. Luego, con el paso del tiempo, o sea, durante el ministerio del Señor Jesucristo de tres años y medio, Satanás estuvo trabajando en el corazón de Judas Iscariote. Voy a decirlo de esta manera para que puedan comprenderlo. Si ustedes lo quieren, en una forma chusca, pero así lo voy a decir. Satanás viene a Judas Iscariote y le dice, a ver Judas, ¿qué te ofrece tu maestro? ¿Qué te está ofreciendo tu maestro? Judas dice, pues él dice que tomemos nuestra cruz y lo sigamos. Estoy haciendo una conversación como si así hubiera sido, pero en realidad hay mucha verdad de esto, en serio, hay mucha verdad. Él dice que tomemos una cruz, Satanás dice, ah, ¿cómo que una cruz, juditas? ¿Cómo que una cruz? No, 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 no. Mira, yo te ofrezco, ¿qué crees? Le ofrecí a tu maestro, mira, todos estos reinos, todos estos reinos se los ofrecí a tu maestro. ¿Y qué crees? Los rechazó. Judas los ve a fin que era codicioso. Judas los ve y dice, ¿cómo? ¿No quiso estos reinos mi maestro? No, Judas, no los quiso. Qué raro, no, 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 no lo puedo creer. ¿Pero qué crees, Judas? Te los ofrezco a ti. ¿A mí? ¿Sí? Ah, pero una condición, Judas, te los ofrezco por tres años y medio y nada más. Ah, en esos tres años y medio, si tú no aprovechas todo lo que puedas, mira, ya no hiciste nada. Tu codicia no aumentará. ¿Eh? Así que yo te ofrezco estos reinos que tu maestro desechó, rechazó. Así que el pacto, como dice la Biblia en el libro de los hechos, dice, su pacto de iniquidad, fíjense bien en eso, su pacto de iniquidad lo llevó a rechazar la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, rechazar vivir eternamente en la nueva ciudad con el cordero y ser parte de la esposa, a cambio de reinar en la tierra de forma temporal por tres años y medio. Así que cuando el anticristo venga, que es Judas Iscariot, él tendrá total dominio porque los reinos que Jesús rechazó de mano de Satán, él sí los aceptó. Entonces, ahí es la primera vez que Satán le cumplirá al anticristo y cumplirá una de sus promesas, dándole poder y reinado durante tres años y medio. Recordemos, mis hermanos, que antes del arrebatamiento, antes del rapto, el anticristo no tiene poder y autoridad en la tierra. Esto lo dice la palabra de Dios en primera de Corintios, de Tesalonicenses, cuando dice que lo que ahora le impide al anticristo, lo que ahora le impide, miren, vamos a verlo, parece que es segunda de Tesalonicenses. Acompáñenme un poquito allá. Es segunda o primera, déjenme chocarlo bien. Segunda, es segunda, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y miren ustedes bien lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. Dice versículo 3, 2, 3, 2, 3, de primera, perdón, de segunda de Tesalonicenses. No se engañe nadie en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Dice entonces aquí, en versículo 7, porque ya, ahora esto es importante, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Amados, esto sí, esto sí que es grave y está cumpliéndose esto, mi hermano Fabián, ¿por qué? Dice que se está ya desarrollando y está actuando el misterio de iniquidad. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué vemos a tantos predicadores? Como hace un momento que veía yo su su video que subió, lo veía yo y... pero sabe una cosa que me pongo a pensar, mi hermanito Fabián, lo iba a escribir pero me llamaron y ya no me dio tiempo de terminar, pero lo digo aquí ahorita el mismo. Hay una cosa que a mí me sorprende, hermano, y no lo digo nada más por usted, mi precioso hermano, si no lo digo por mucha gente, que tiene una tendencia, una tendencia, y sabe cuál es esa, hermano? Que tenemos la costumbre de ir a buscar, como lo he dicho en el basurero de Satán, sacar toda la condición, sacar la vida de esas gentes a quienes él ha echado a perder con su iniquidad, y venimos y lo llevamos a la gente pensando que la gente necesita eso. Hay tantas verdades, obras tan enormemente maravillosas de Dios, que yo considero, en mi humilde opinión, hermano, sin agraviar a nadie, en mi humilde opinión yo pienso que en la mesa de Dios, en la mesa de Dios, como dice en el Salmo 23, está aderezada, la mesa de Dios está aderezada, está preparada, está servida, para que cualquiera de nosotros vengamos y tomemos porciones de esa mesa de la Palabra de Dios, y la llevemos y la plasmemos a muchas gentes que tienen hambre de la verdad de la Palabra de Dios. La gente no necesita, hermano, de toda esa basura, sacar basura de Satán y traerla y mostrárselas, porque hay una cosa, hermano, miren, yo estoy de acuerdo en que es necesario que veamos todo esto para que podamos vivir alertas y nos estemos preparando. Pero ha pasado una cosa, mis amados hermanos, que mucha gente toma todo eso para atacar al cristianismo, para decir, no que no, no que no, vean, vean, dense cuenta, ¿por qué? Porque gracias a nosotros mismos que vamos y nos asomamos al basurero de Satán, traemos toda su basura, lo traemos a los cristianos y le decimos, miren, amados, Jesús, yo les puedo hacer una observación, cuando Jesús vino y en sus tres años del ministerio, si ustedes ven, analízenlo, ahí están los cuatro evangélicos, cuando vemos que Jesús haya hablado y traernos a nuestras narices los colores y aromas de Satán, y miren que si hablamos de que si Jesús conoce bien la vida de Satán, pues Jesús estuvo en el día de la creación de Satán, así que hermanos, ¿cuánto no conocerá a él? Sin embargo, en la Biblia, Jesús nunca vino a traernos toda esa condición sucia y inmunda de Satán. Sí, solamente mencionó, él es padre de mentira, padre de iniquidad, etcétera, él es ladrón y no viene más que para robar, fueron palabras casi contadas las que él habló, pero él vino exclusivamente y lo dijo, he venido a dar testimonio de mi padre, he venido a dar testimonio del que me envió, y el que lo envió es el padre, dijo a Dios, y nunca habló de otra cosa, si yo me pongo a meditar y observo las predicaciones de nuestra madre espiritual, nuestra hermana Higgs, allá en Estados Unidos, sus predicaciones jamás son de juzgar, de hablar, de criticar, de condenar a toda esa basura que anda en los púlpitos. Amados, hay veces creo que yo soy más bocón, hay veces creo que soy más bocón, que yo le digo al Señor, Dios, no me hagas así, quiero ser como mi madre espiritual que me ha enseñado a nunca andar luzmeando en las basurenas de Satán. Miren, ya que estoy hablando de esto, déjenme darles un antecedente. Cuando hemos hablado, cuando hemos hablado de las creaciones anteriores, cuando hemos hablado de las tres creaciones anteriores a la nuestra, ¿qué fue lo que llevó a la perdición a Satanás, cuando antes de ser Satanás era luzbel, o luz media, o lucero? ¿Saben qué cosa empezó a hacer luzbel? Empezó a ir a asomarse a los abismos, se asomó al abismo Shajar, se asomó al abismo Tejón, se asomó al abismo Bor, al abismo Shajar, al abismo Tejón. ¿Y saben qué encontró ahí? Todo el basurero, todo el basurero. ¿Y saben qué empezó a hacer? Eso lo pueden ver claramente en Ezequiel capítulo 28. ¿Y saben qué empezó a hacer? Empezó a mercar, empezó a troiquear, empezó a negociar, empezó a hacer business, ¿verdad? Con Abadón, con Padre Maldad y con Madre Maldad, los ángeles que cayeron y que llevaron a la perdición a esas creaciones, y empezó a negociar. ¿Qué cosa negoció? Vamos a suponer que yo le arranco una Biblia, perdón, le arranco una hoja a mi Biblia, y la voy y la vendo, y la cambio por la basura que está allí. Esto fue lo que llevó a la perdición a Satán. Ahora, hermano, yo no estoy diciendo que no lo vea. Si usted descubre algo de eso, véalo, véalo, pero hágalo con madurez, con la prudencia necesaria para no poner armas en las manos de los enemigos del Evangelio y que ocupen esto para poder decir que todos los cristianos somos iguales. Hermanos, tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. Si usted lo hace, hágalo con todo tipo de prudencia. Por ejemplo, mi hermano, un servidor. Yo tengo libros de hechicería, brujería, santería, satanismo. Tengo libros de todo eso que revela todas las actividades de Satán. Pero usted cree, hermano, que si yo no entro a esas lecturas, cubierto con la sangre de Cristo, cubierto con el Espíritu Santo, cubierto con las aguas de su nombre, muerte y vida sobre mí, ¿ustedes creen que yo podría salir bien librado después de leer todo esto? No, mi hermano. No es que yo sea un superhombre. Simplemente, hermano, busco caminar, ¿verdad?, en ese filo de la verdad de la Palabra de Dios para que yo no pueda ni irme a la derecha ni a la izquierda, sino que me mantenga erecto en la forma de caminar delante de Dios en su voluntad. Amados, yo tengo que meterme al basurero de Satán en algunas ocasiones, pero como dijo la Palabra de Dios, ¿se acuerdan de aquel hombre, Anasio Caifás, que fue el que dijo, nos conviene que sea un hombre el que muera por el bien de toda la nación de Israel? ¿Qué quieren decir estas palabras? Las voy a ocupar así, hermanos míos. ¿Ustedes manténganse en sus bancas? ¿Ustedes manténganse ahí en su iglesita orando por mí, orando por mí, pidiendo que Dios me guarde, me cubra, me cerque, etcétera? Y es necesario nada más que uno solo vaya al basurero para poder venir y darles testimonio a que vayan todos a asomarse a los basureros de Satán y deciden que hayan ido a asomarse, regresen solamente dos o tres. Hermano, déjenme ir al basurero y traerles solamente las noticias de cómo están las cosas por allá. Pero tengamos prudencia, porque yo he visto a mucha gente que ahí incluso se han apartado del Evangelio por causa de los malos testimonios de estas gentes. Amados, además, el Señor nos advirtió y nos dijo continuamente que todo esto tenía que suceder, que era necesario que todo esto sucediera. ¿Por qué estamos viendo aquí donde dice porque ya está obrando, estoy en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Ya está ahí, hermanos. No tenemos que ir a asomarnos cómo está obrando. Ya está ahí, el Señor nos está diciendo. Y luego dice, solamente espera. Ahora vean ustedes aquí la letra cursiva, espera. Solamente está esperando hasta que sea quitado de medio el que ahora impide. ¿Quién es el que impide que este ministerio de iniquidad trabaje abiertamente y con toda libertad? Hermano, es el Espíritu Santo que todavía está sobre la tierra. Todavía está sobre la tierra. Pero yo solamente quiero decirles una cosa, mis hermanos. Lo que ustedes no saben es que si no se apresuran a recibir el bautizo del Espíritu Santo, déjenme decirles un misterio. El Espíritu Santo está liéndose lentamente de la tierra. ¿Saben por qué tiene que irse? Porque si él no se va, no viene la manifestación palpable visible del Anticristo sobre la tierra. Él no puede actuar, él no puede obrar mientras el Espíritu Santo esté en la tierra. Ahora usted puede decir, ay Señor, por favor, que el Espíritu Santo no se vaya. No, hermano, al contrario. Al contrario. El Señor estableció los planes. El Espíritu Santo se está yendo. Y aunque tú le ruegues y le digas que se quede, no te va a hacer caso porque es necesario que él se vaya para que continúe la rueda profética del Señor girando y se cumpla toda la palabra profética de Dios. Así que el Espíritu Santo se está yendo. Y al momento que él está yendo en forma paralela, el Espíritu del Anticristo o la persona del Anticristo está viniendo a la tierra. Así que, amados, esto es lo que va a suceder una vez que venga el rapto. Por eso Jesús viene en el rapto por su iglesia para no ser alcanzados por el Anticristo. Pobrecitos de los cristianos que no están preparados, que no están guardados en sus vestiduras porque les va a caer, como ya vimos aquí en la palabra de Dios, te caeré como ladrón sin saber en qué momento te quejó esta visitación y ni cuenta te diste. Hermano, pobrecita de toda esta gente. Así que, hermano, aquí estamos hablando de un periodo, un periodo de tribulación, un periodo de tribulación. Para entonces, para este lado, por así decirlo, ya terminó el tiempo de los gentiles. Ya terminó el tiempo de los gentiles. ¿Qué es lo que marca el final del tiempo de la gracia y el tiempo de los gentiles? Lo marca el arrebatamiento. Para entonces, hermano, hermano, cuando dice la Biblia, cuando digas paz y seguridad, ese texto no se aplica a este tiempo. Se aplica al tiempo del periodo de la gran tribulación porque el anticristo vendrá primeramente anunciando una paz y seguridad, un gobierno mundial, un ecumenismo político, religioso, económico, etcétera, y él hablará de todo esto, lo cual traerá una paz y una seguridad en todos los habitantes de la tierra que se quedaron, que perdieron el rapto. Pero después de esto, mis hermanos, empieza la aparición de su verdadera ferocidad. Amados, yo les ruego que ustedes puedan buscar en el YouTube, puedan buscar los estudios de Apocalipsis que ya di hace mucho tiempo. Afortunadamente, ayer, mi hijo y yo estuvimos checando la página de YouTube y todavía están todas esas predicaciones. Hermanos, búsquenlas, les van a ayudar mucho a ubicarse acerca de los tiempos proféticos, les va a ayudar mucho porque ahí estoy hablando de una manera más detallada ya que me llevé muchísimos meses hablando y vean que no terminé Apocalipsis, ni siquiera toqué la superficie, pero búsquenlo, mis hermanos, hermanos, háganlo, esto les va a ayudar, no vayan a buscar entre toda esa reciclado, hermano, no, Dios no nos da cosas recicladas en cuanto a la palabra, Dios nos da cada día nuevo, Él dice porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Así que, amados hermanos, déjenme, me quedan solamente diez minutos y déjenme seguir un poquito en esta parte en donde estaba leyendo con ustedes y la palabra de Dios cuando Él está hablando y dice como el ladrón en la noche vendrá el Señor para arrebatar a su iglesia triunfante y victoriosa. Amados míos, desgraciadamente ese día el Señor Jesucristo cuando venga en el arrebatamiento Él va a encontrar a muchos cristianos sin estar preparados porque no han mantenido sus vestiduras limpias lavándolas todos los días en la preciosa y maravillosa sangre del Cordero de Dios. Amados, si no hubiera necesidad de preparación no habría sido necesario que Jesús exhortara a los creyentes para que estuvieran prevenidos. En Lucas capítulo 21 versículo 34 al 36 Lucas capítulo 21 versículo 34 al 36 dice así la palabra de Dios y mirar por vosotros y mirar por vosotros ¿qué quiere decir esto? Yo se los puedo hermano aplicar a su vida de esta manera. Ya le dije usted no puede evitar ver toda esa basura que está saliendo del basurero de Satanás usted no puede evitarlo por eso le estoy diciendo solamente háganlo con cuidado pero la siguiente cosa es dice mirar por vosotros mirar por vosotros hermano yo veo que el internet está siendo ocupado para mucha gente que se está ocupando en subir un montón de documentales historias biografías de esos falsos apóstoles falsos profetas falsos ministros etcétera hermano están ocupados empeñados en todo eso ¿por qué no subir predicaciones que impactan la palabra que impactan el corazón de la gente? así que por eso el Señor dice cuando veas toda esta rasura por así decirlo lo estoy diciendo de esta manera entonces empieza a mirar por ti mismo mira por ti mismo tú no necesitas estar viendo lo demás mira por ti observate a ti mismo vela por ti por tu esposita por tu esposito por tus hijos cercanos en tu hogar pon cercos pon unción en las puertas en las ventanas en el sarwán de tu casa yo te he dicho cómo usar el aceite de unción úngelos si es posible cada 15 días cada mes unge el cuarto de tus niños unge el sarwán por dentro unge tus ventanas y todo mantente ahí porque dice el Señor y mirad por vosotros miren por ustedes dejen de preocuparse por toda la basura de Satán y luego él continúa diciendo que nuestros cuerpos bueno pero corazones que nuestros corazones no sean cargados de grotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida y vengan de repente sobre vosotros aquel día amados está hablando el Señor cuando está diciendo cargados de grotonería y embriaguez y cuidados de esta vida está hablando en términos figurativos que ahorita no voy a entrar en ello porque ya se me está acabando el tiempo pero si Dios quiere mañana podremos entrar aunque sea en forma breve a qué se refiere de esta embriaguez a esta grotonería y estos cuidados de la vida y continúa diciendo porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la paz de toda la tierra velar pues orando en todo tiempo que seáis tenidos fíjense bien que seáis tenidos dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre amados una gran parte de la iglesia estará dormiendo estará dormida espiritualmente hablando cuando de repente suene la trompeta del shofar del rapto y se efectúe la gran reunión en el aire muchos cristianos se quedarán para vivir a través del periodo de la gran tribulación así como el rapto acontecerá en un momento inesperado así que amados cuando el Señor secretamente llevará a los vencedores que hayan sido dignos de escapar de la tribulación así también volverá a aparecer de repente sin advertencia como ladrón en la noche cuando irrumpa a través de los cielos atmosféricos hermanos junto con sus ejércitos nulciales en su segunda venida amados esta vez esta vez Jesús regresará a la tierra así que en el rapto Jesús recibe a los vencedores en el aire Jesús no va a poner sus pies sobre la tierra cuando ve el rapto pero al final de la tribulación Jesús regresará a la tierra con sus ejércitos para librar las batallas del fin de los tiempos contra Lucifer y todos sus ejércitos malvados déjenme solamente para terminar y despedirme de ustedes por lo menos por este día déjenme decirles hoy por la noche seguiremos estudiando este punto este tema a las siete de la noche pero déjenme decirles una cosa hermanos antes de cerrar la página miren una cosa hay acontecimientos que también la gente tiene malumicados por ejemplo en la batalla de Armagedón la Biblia nos enseña de dos batallas dos tipos de batallas una de ellas Armagedón número dos otra batalla llamada la batalla de Gol y Magog si ustedes ven mis amados hermanos ambas batallas son diferentes muchos llamados escatólogos andan totalmente perdidos en estos acontecimientos la batalla de Armagedón no es una guerra como yo le decía hermano como este hermano Darío Salas cuando él dice que todo el armamento nuclear que todo el armamento que Estados Unidos China y Rusia han almacenado aparecerán en el día del Armagedón para dar inicio a la tercera guerra mundial hermano esta es una fantasía sacada de una mente caliturienta o enfermiza la batalla de Armagedón es una batalla 100% peleada por intereses espirituales ahí no va a haber ningún arma ningún cañón ningún armamento sofisticado ni aviones de guerra porque eso para Dios no existirá ni tampoco el hombre peleará con ello me gustaría tener tiempo para entrar con ustedes en detalles por ejemplo acerca de qué cosas son los tres espíritus armaderas de ranas cuáles y quiénes son estos príncipes del oriente que vienen a reunirse en ese en ese gran valle en ese gran valle donde se va a llevar a cabo la batalla de Armagedón esta será una batalla mis hermanos donde no no entrará ninguna cosa belicosa qué qué gran error de estos hermanos si se dicen escatólogos experimentados cuando tuercen toda la escritura hermano el Armagedón es una guerra que se va a llevar a cabo en el mismo momento que aparece el Señor Jesucristo por segunda vez si Dios nos permite hoy por la noche podría yo abarcar un poquito ese punto para que ustedes no se queden en blanco acerca de esto pero es una batalla que se va a librar espiritualmente es decir por intereses espirituales aunque la batalla va a ser literal es decir va a ser material va a ser física así que hermanos hermanos aquí entran muchos misterios luego la siguiente batalla que es la batalla de God y Magot que se va a llevar a cabo en el valle de la decisión porque así lo dice la Biblia y la palabra de Dios nos dice mi hermano que esta batalla de God y Magot va a ser al final al final del milenio al final del milenio esta será la última guerra o batalla que Dios librará con sus ejércitos llamada la esposa del Cordero en contra de todos aquellos que se quedaron en la tribulación y gente malvada hay mucho que hablar de eso no puedo resumirlo pero dice que la batalla será y el número de los que se levanten en contra del Señor Jesucristo en la batalla de God y Magot dice que son como la arena de la mar su número es como la arena de la mar amados una vez que esta batalla se lleva a cabo entonces viene el juicio del gran trono blanco y después del juicio del gran trono blanco entonces ya viene la repartición de las tierras o lugares de habitación eterno unos serán llevados a la tierra nueva otros serán llevados a la nueva ciudad a la nueva Jerusalén y otros serán llevados a los nuevos cielos y ahí empieza la edad perfecta y cuando hablamos de edad perfecta no quiere decir que ahora sí a buscar nuestra hamaca a buscar nuestro lugar ahí cerca de un arroyuelo con frutas exóticas y animales exóticos y a vivir eternamente en paz no mi hermano la historia continúa pero eso tendría yo que abarcar muchos temas para poder hablar con ustedes sobre esto así que hermanos pues bueno a ver a ver no me quedé con ustedes no me preguntaron a ver es de la confusión del rapto a ver espérame tantito déjeme ver si puedo antes de esto antes de esto somos raptados y siete años después viene Cristo por segunda vez hermano Fabián esos siete años no son siete años son tres años y medio no son siete años después del arrebatamiento de la iglesia transcurren tres años y medio de tripulación no son siete años así que son son tres años y medio dice cuando hablan de batallas entiendo que hay muertos si heridos van a morir o herirse los ángeles de Dios y los demonios hermano de alguna manera ángeles y demonios no mueren no mueren no sangran pero hablando de gentes miren le voy a llevar apocalipsis apocalipsis para que usted vea como se va a llevar a cabo esa batalla esa batalla y usted podrá entonces determinar los conceptos que el Señor está diciendo aquí y que establece vamos a ver espérenme tantito déjenme ver donde andamos donde andamos estoy en el capítulo 9 estoy en el capítulo 9 mire se lo voy a dejar de tarea porque de todas maneras ya se me acabó mi tiempo y no es que me esté correteando pero espérenme tantito mire usted tiene que leer mi hermano el capítulo 9 de apocalipsis del versículo 1 pues al final todo el capítulo esto y luego tenemos que ir al versículo al capítulo 19 a ver vamos a ver si estoy bien espérenme espérenme déjenme llevar a esta parte ajá capítulo 19 mire vamos al capítulo 19 aquí específicamente habla de la batalla de Armagedón usted deduzca lo que está preguntando dice cuando hablan de batallas entiendo que hay muertos y heridos van a morir o herirse los ángeles de Dios y los demonios no ellos no sangran ellos son criaturas ellos son otro tipo de criaturas hermano tendría que entrar en el tema llamado criaturas para hacerle ver esto pero si de alguna manera quiero que vea aquí o esta es una batalla sin muertos y heridos dice cuando hablan de batallas entiendo que hay creo que es la misma palabra ok ahora mire por favor usted va a deducirlo usted va a encontrar la respuesta en su Biblia dice aquí la palabra de Dios capítulo 19 de Apocalipsis versículo 14 y los ejércitos que están en el cielo les seguían en caballos blancos y esta es la esposa no son todos los cristianos son exclusivamente la esposa los demás cristianos que se fueron en el rapto se quedan reservados en el cielo ellos no salen a esta batalla ellos no salen a esta batalla ellos son los que llegaron a la esposa sus vestidos demuestran su nivel más alto de crecimiento espiritual ellos están vestidos de lino finísimo blanco y limpio versículo 15 y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas ahora fíjense bien esto clamando y volando en medio del cielo y clamando en medio diciendo venid y congregados a la cena del gran Dios quiero que vean primero con detenimiento estos conceptos aunque ya no me va a dar tiempo de explicarlos para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes y carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos y carnes de todos libres ciegos de niños y de grandes y vi la bestia y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer tierra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército y la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos vivos diga bien vivos es decir con carne con cuerpo alma y espíritu fueron lanzados dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos voy a un tiempo extra voy a un tiempo extra porque si no después ya no lo hablo recuerdan ustedes hermanos míos cuando la vida de Acá y Jezabel recuerdan ustedes a esa malvada bruja Jezabel que había establecido 900 profetas falsos 400 mujeres y 450 femeninos entonces hablan 850 850 profetas 400 profetas femeninas y 450 y 450 profetas masculinos ella se hacía seguir de sus 400 profetas femeninas mientras que a su marido Acá lo rodeó de 450 profetas masculinos recuerdan ustedes de la profecía de Dios dicha por el Señor a través de Elías cuando dijo vendrán los perros y comerán sus carnes y recuerdan la historia vayan a sus biblias y recuerdan la historia que cuando estaba alegando acerca de la muerte de Acá quien también le había sido profetizado que su carne que su sangre sería comida o lamida por los perros así que mientras ellos estaban en el palacio alegando discutiendo sobre la muerte del rey Acá él se desangraba y los perros estaban abajo comiendo la sangre mientras alegaban eso recuerdan ustedes que una persona aventó por la ventana a Jezabel cayendo al vacío y muriendo y aún así no la enterraron sino que dice que vinieron los perros comieron sus carnes pero una cosa curiosa si ustedes leen su Biblia las manos no las comieron los perros los pies tampoco lo comieron los perros amados que tremendo que tremendo cuando aún cuando aún siendo perros siendo perros Dios no les permitió comer las manos de Jezabel ni los pies dando a entender que con sus manos había servido y edificado y adorado a ídolos a demonios y no permitió tampoco Dios que comieran sus pies porque fueron pies que atuvieron en caminos de sangre de idolatría de hechicerías caminos de demonios tremendo es Dios hermano porque aún así a los mismos perros no les permitió comer ni sus manos ni sus pies y si vamos a la biblia y si vamos a la biblia mi hermano vamos rápido ya rápido estoy en tiempo extra vamos a a Zacarías capítulo 14 vamos a Zacarías 14 y ahí vamos a tomar una cosa bastante tremenda bastante tremenda por eso hermano la batalla va a ser una batalla no de pistolazos balazos bombas bombas de neutrones aviones sofisticados esos escatólogos están locos mi hermano ve a la biblia haga caso a la biblia a la biblia no a gente que no tiene el Espíritu Santo y no puede conocer la verdad en Zacarías 14 la palabra de Dios habla aquí del tiempo precisamente del tiempo en que se lleva a cabo el milenio aquí pero de alguna manera tiene que ver algo tiene que ver algo miren en el capítulo 14 versículo 12 versículo 12 dice así la palabra de Dios Zacarías 14 12 y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén este versículo se refiere a la batalla de Armagedón oiga bien este versículo se refiere a la batalla de Armagedón y dice que esta será la plaga con que herirá con que va a herir la biblia ya lo vimos en Apocalipsis 19 de su boca sale una espada aguda con la cual herirá a todas las gentes luego dice esto es por lo que Jehová herirá a todos los pueblos que se atrevieron a pelear contra él en la batalla de Armagedón que dice como será esta plaga fíjese bien la carne de ellos se disolverá estando ellos de pie y se consumirán sus ojos y sus cuencas y su lengua se les desará en su boca amados déjenme explicarlo rápido este versículo es tremendo si ponemos atención dice que estando ellos de pie dispuestos a aguerrear en contra de Dios dice que entonces dice la carne de ellos se disolverá la carne de ellos esta palabra carne en hebreo significa concupiscencia significa órganos sexuales masculinos y femeninos esta palabra carne en hebreo significa concupiscencias e involucra órganos sexuales internos externos masculinos y femeninos dice que sus órganos sexuales se disolverán imagínense a los hombres ver sus genitales disolviéndose a las mujeres ver sus órganos genitales disolviéndose sus senos etc los hombres igual dice estando ellos en pie aún también sus cuencas sus ojos se disolverán de que nos hablan los ojos de toda la lascivia con la que hemos vivido observando todo el tiempo los ojos llenos de lascivia la lengua que todo el mundo que todo el tiempo habla de un mundo de maldad o sea en resumidas cuentas Dios no permitirá Dios no permitirá que estos estas aves de rapiña coman los ojos la lengua y los genitales ¿por qué? porque fue con lo que más contaminaron los hombres la tierra y ellos mismos bueno así que hermanos esta es la cosa este es el asunto así que hermanos hay tantas cosas que necesitamos aprender pero no irnos sobre las fantasías que muchos predicadores pues están haciendo no mis hermanos no lo hagan no conviene no vale la pena bien bueno pues hasta aquí termino y pues estamos estamos pendientes hermanos estamos pendientes del 24 de julio estamos pendientes para pues tener una oración especial por esta hermosa criatura que Dios le ha dado por estas dos hermosas criaturas bueno claro que vamos a estar haciendo una oración muy especial por ellos por él y por ellos por él y por ellos así que gracias a él gracias a Dios oremos Padre misericordioso quiero darte las gracias mi Dios por esta oportunidad de dar tu hermosa palabra a muchos corazones que seguramente apreciarán este mensaje Señor yo te ruego te suplico mi Dios que tú lleves al corazón de cada uno de ellos el pleno conocimiento la sabiduría mi Dios que ellos necesitan para recibir tu palabra Señor yo solamente soy un vocero no soy nadie no busco cumple el nombre para mí no busco Señor ser conocido entre multitudes de gentes a quienes deben de conocer que es a ti Señor al Dios único Rey y Soberano Señor que tu palabra traiga la bendición adecuada en sus corazones y en sus vidas te lo ruego Padre te lo suplico en el glorioso nombre de tu precioso y amado Hijo Jesucristo gracias mi Dios así Padre que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios la comunión y la participación de tu santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno de mis hermanos Señor en el nombre de Jesucristo Amén mis hermanos un fuerte abrazo y gracias por estar en esta página de Justi que Dios los bendiga porque sin ustedes no tendría objetivo este ministerio que Dios los guarde de Jesucristo